Automáticamente nos vamos a enlazar con nuestra reportera todo terreno. ¡Ay, Dios! Laura C. Belón, que está en buena compañía, con Portelito Carrera desde Aguadulce. ¡Adelante, chicos! ¡Prende el té! ¡Prende el té! ¡Prende el té! ¡Prende el té! ¡Ya está! Y con Barrita incluida hemos llegado nuevamente a Aguadulce. Y esta vez, acompañada, muy bien de acompañar. Encantado, Hur, Rocío, ¿cómo están? Somos internacionales y como buenos chorrillanos, le estamos dando la bienvenida a la delegación de... ¡Así! ¡En el programa! ¡Es ahí! ¡Qué recios, ahí! ¡No se vayan, estamos en vivo! ¡Ey, chiquiñas! ¡Que se bailen una santa! ¡La prima hermana, Rocío Miranda, viniendo a Brasil! ¡Oye! Pero escúchame, José. ¿Está que José Lito venía preparado? ¡Ajá! Una sorpresita para toda la gente. A ver. Por favor. ¡Ya! ¡Ey, chiquiñita! ¡Echame un bloqueador! ¡Está muy doradita, está muy tosadita! ¡Lo que pasa es la peladita, la peladita! ¡La peladita también! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, algo con protector! ¡No me he hecho! ¡Cobro por echar bronceadora, mi bloqueador! Rocío, ¿me escuchas? Sí te escucho, amigo. ¡Cuidado con cobrar, ah! ¿Cómo estás? ¿Con quién? ¡Cuidado con cobrar la echada del bloqueador, ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cobre! ¿Cómo lo conocen, amigo? ¿A usted? Mi hijo ya entró a la universidad, tengo que recursearme. ¡No! ¡Huejo, tenito! ¡De hecho, rito! Todos que te conocen, todo el mundo. ¡Lógico! ¡Ja, ja, ja! Bueno, chicos. Escúchame, hemos traído lo último en tecnología. A ver, a ver, a ver. ¿Qué han traído? ¿Qué han traído? Para aprender que el detector, el detector de silicona. ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! ¡Y nuestros amigos! ¡Silicona nomás, Ana, silicona! ¡Y todos los que mi amigo, hey, hermanillo! ¡Tu nombre! ¡Mi nombre es Jameson! ¿Qué, Jameson? Jameson. Jameson. ¡Vueltita, vueltita, vueltita, vueltiña, vueltiña! ¡Vueltas, vueltiña! Con Laura al final y con Carla se va a quemar. ¡No, no, no! ¡Con Carla se va a quemar! ¡Aca es natural! ¡Por si acaso! ¡Oye, ¿qué te pasa, Cuselito, por favor? ¡No! ¡No puedes encantar, aca te chorrillanos, por favor! ¿Cultural es natural? ¡Todo! ¡A ver! ¡No suena, si suena! ¡A ver! ¡Wu, wu, wu! ¡Aca es plástico! ¡Aca abajo! ¡Pero raro esa detectora, porque por abajo ha ido! ¡Vamos a recorrer! ¡No, vamos a ver! ¡Chicos, acompáñenos, por favor! ¡Porque queremos escutar a más personas aquí en Amulce, disfrutando de la playa! ¡Está jugando vole! ¡El segundo fin de semana del verano, del año! Así es, el segundo verano, digamos, del año lindo acá en esta playa chorrillana que alberga mucha gente. Oye, ya sabes, si vienes a chorrillos a veranear, no te olvides que al finalizar, tu basura tienes que llevar. Así es, por favor. Laura, cuéntanos de la temperatura en la playa. ¿Está jugando estas mochilas, Coquito? Estamos a 26 grados, que con este bochorro se siente como 30. ¡Y usted está lista! ¡Hoy día sí ha sido preparada, viva! ¡Con pantalón, jefe! ¡El detector, el detector! ¡Espérate, el detector! ¡Espérate, el detector, el detector! ¡Espérate, el detector! ¡Espérate, el detector! A ver, vamos a... ¿De dónde vienen ustedes? ¡Son chorrillanos! ¡Uy, chorrillanos! ¡Uy, chorrillanos! ¡Uy, nosotros! Están de vacaciones, ¿qué están haciendo? Viernes, hoy día. ¡Acá, nos han pedido vagar! ¡Ese es el futuro! ¡Ese es el futuro! ¿Qué tal la temperatura en Solcito? ¿Ya te bloqueaste tu bloqueador o no fue... ¿Están comiendo por acá? ¡Están comiendo! ¡Están comiendo! ¡Bolsa de basura! ¡Cojan, cuidado con la pedira y recojan! ¡Señora, acá hay una vecina! ¡Vecina, qué lindo corte! ¿De dónde viene usted, señora? ¡Callao! ¡Callao! ¿Se ha venido a los José Olayos nadando de Callao y Chorrillo? ¡Sí! ¿De qué distinto es usted de Callao y de qué parte? De... no, en... ¡Callao es en Santa Cruz! ¡Ay, qué bonito! ¡Pásela! ¡Pásela, lindo, señora! ¡Vamos a seguir por acá nosotros, chicos! ¡Joselito! Que la gente sigue llegando, se lleva la temperatura con el pasar de las horas... ¡Joselito! ¡Y ahí vaya a la rodilla un ratito! Sí, pero el detector, el detector, queremos saber, por favor... ¡Que se lo pasen por el grupo de chicas! ¡Uy, acá vamos a usar el detector! ¡Espera, espérate! ¡Acá hay puras chicas! ¡Está Laura! ¡Allí están restos ellas! ¡Que se salen corriendo! ¡Pero se pueden ir, por favor! ¡Estamos en vivo! ¡Parece que están invadiendo acá, porque se han dado cuenta! ¡Cocito! ¡Están invadiendo! ¡Están invadiendo! ¡Ay, qué es eso! ¡Van a armar su carpa, pues! ¡Van a funcionar! ¡Qué es yo, ah! ¡Estamos en vivo para Aprenda y Panamericana Televisión! ¡Y queremos saber de qué distrito vienen ustedes! ¡Vamos a acercarnos! ¿De dónde son? ¡Callao! 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 ¡Venga por acá, chicas! ¡Señito, venga usted! ¡No se vaya! ¡Seño! ¿Ustedes han venido a pasar el verano o a vender tubo? ¡Una mezcla y es un enredo de tubo! Yo creo que necesita un caballero que las ayude a armar, ¿ah? ¡Alguien fuerte! ¡Ah, la promo, eh! ¡La promo! ¿De qué cole? A ver, ¿de qué cole? ¡Del Dora Mayer! ¡Del Dora Mayer de Bellavista Callao! ¡Una barrita! ¡Este, qué pasa, Joselito, qué pasa! ¡Estás jalando! ¡Uy, Dios! ¿A quién se responde? ¡Como se ha hecho para que a la gente de Agua Dulce! ¡Uy! Estamos en vivo y en directo para Aprendete. ¿De qué barrio son? Cerquilla. ¡Esa! ¡New York! ¡Ya está frito! ¡Ah, ya! ¡Ahí nomás! ¿Cuál es su nombre? Anita, ¿todo ese físico espectacular es natural? ¡Claro! ¡Gracias a mis hijos! ¡Dos partos! ¡Gracias a mis hijos! ¡Me ayudó! ¡Dos partos! ¡Dos partos! ¡No, porque hemos traído lo último en tecnología, el detector de silicona! ¡Oh! ¡Lo va a usar en ti! ¿Puede o no puede? ¿Podemos usar con usted? ¡Sí! ¡Autorizado! ¡A ver! ¡Este, ve! ¡El esposo! ¡Autorizado o no! ¡Claro, claro! ¡Autorizado! ¡Pero claro! ¡Pero claro! ¡Pero confirmar! ¡Tiene natural! ¡Sí, todo natural! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡Dale, dale! ¡A ver, a ver! ¡Buenquita, subito, buenquita! ¡Buenquita! 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 ¡Buenquita, la nariz, la nariz, un poquito! ¡La nariz! ¡Ahí está! Bueno, Laurita, Laurita y José Lito Carrera, Laurita y José Lito nos esperan un momento porque seguimos...